Esta es una tarjeta main con fuente para las pantallas de mover a México El número de parte de esta tarjeta es TP.MS3393.PA69 Tiene un poco de corrosión en la entrada USB y en el barril de la entrada de la antena Aquí está su flexor de video Y la regleta TICOM Esta fue desarmada porque se quebró el panel Y la vamos a comercializar para piezas La parte trasera Su tira de LEDs Esa al parecer también está dañada Sus bocinas Y el sensor IR Vamos a darle al encendido Ok, ahí está el encendido Si efectivamente esa tira de LEDs está dañada Ya no prenden todos los LEDs Cuando empiezan a fallar así Generalmente se empiezan a sobrecalentar Y después empiezan a parpadear como en este momento Y después terminan encendiendo normal Pero no es el funcionamiento adecuado de este tipo de tarjeta De LEDs El objetivo del video es mostrar que esta tarjeta enciende Para comercializarla en Mercado Libre México ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!